Gracias por estar con nosotros en este 16 de julio, día de Nuestra Señora del Carmen, un día sumamente hermoso, donde recibimos muchísimas gracias de la Virgen del Carmen, ancla y remedio seguro para la salvación. Me congratulo en tener entre nosotros a Adriana Cinta. Adriana, Adri, gracias por estar con nosotros en Mundo Católico. Gracias por la invitación, es algo increíble estar aquí con ustedes. Bueno, simplemente que sepamos, gracias Adri, que ella nos va a hablar de las almas del purgatorio y los milagros de la Virgen del Carmen. Y pues ella es abogada de la Universidad Lasalle, se las presento, hizo una maestría en Derecho Civil. Ella tiene experiencia vastísima bancaria en todo lo que es el derecho bancario, en recuperación de cartera vencida, en negociaciones, como se dan cuenta es una gran profesional. Pero ella, después de estar aquí en Mundo Católico, que estuvo como dos años, en el año 2014, que tenía sus programas, ella puso su estación de YouTube hace cuatro años, en 2016, y su canal se llama Al Purgatorio Una Manita. Se los recomendamos porque ella tiene muchísimo material que se refiere a las ánimas del purgatorio. Gracias Adri, de nuevo por estar con nosotros. Sabemos que tú tienes un gran conocimiento sobre las almas del purgatorio. Y te pedimos y te dejamos ahora sí sola con el micrófono para que nos hables de tu experiencia con las almas del purgatorio y sobre todo de ellas como tal, que podemos hacer por ellas y de los grandes milagros que la Santísima Virgen en esta vocación le hace a todos sus devotos. Muchas gracias Adri, y al final regresaremos contigo para hacerte alguna pregunta y darte las gracias. Te dejamos con los micrófonos abiertos. Muchas gracias. Gracias. Pues quiero platicarles mi experiencia sobre las almas del purgatorio, sobre la Virgen del Carmen. Bueno, en primer lugar traigo mi camiseta de la Virgen del Carmen. Traigo bien puesta mi camiseta y traigo mi escapulario de la Virgen del Carmen porque ella nos brindó este escapulario como una protección que podemos nosotros tener, ¿verdad? Y que vamos también a hablar un poco de ello. La Virgen del Carmen tiene una gran relación con las almas del purgatorio. Aquí tengo una estampita que está la Virgen del Carmen con las almas del purgatorio. La Virgen del Carmen ha dado promesas a las personas que se impongan su escapulario y se vistan de su escapulario. Ha dado incluso un privilegio sabatino a las personas que mueran con el escapulario impuesto y con su escapulario puesto. Tienen la bendición de que el siguiente sábado que suben, el siguiente sábado a su muerte, van a subir al cielo. Pero bueno, es importante destacar que no podemos usar el escapulario como un amuleto o podemos llevar una vida así como descarriada totalmente fuera de Dios, alejados de Dios. Y pensar que a lo mejor ya nada más con el escapulario pues ya la hice, aunque yo lleve una vida así como disipada o de pecado. Se trata de tener una congruencia, pero bueno, hablaremos de todo esto, que quiero decirles, que creo que se celebra a la Virgen del Carmen. Ella es la mejor intercesora y abogada de las almas del purgatorio, de nosotros y del mundo entero. Ella es nuestra madre. El día de la Virgen del Carmen y en las demás fiestas marianas, la Virgen desciende al purgatorio y regresa al cielo junto con muchas almas del purgatorio. Mientras la Virgen baja al purgatorio, ninguna alma sufre. Nuestra Señora es maravillosa y se preocupa por todos nosotros. Ha habido personas que en su vida se han salvado por la intercesión de la Virgen del Carmen y de la Virgen. Simplemente porque muchas veces le ha abogado la Virgen a Dios diciéndole esta alma alguna vez rezó un ave María por mí. Entonces esto es muy grande. La Virgen del Carmen está siempre representada con el niño Dios. ¿Verdad? Y también aparece en el escapulario. Y bueno, también muchas veces está representada con las almas del purgatorio, pues porque es su abogada. Es la abogada de las almas del purgatorio. La Virgen con su intercesión lleva muy pronto al cielo a los cofrades de la Virgen del Carmen que están en el purgatorio. La Iglesia proclama a la Santísima Virgen como Madre de la Misericordia. Ella es consuelo de los afligidos, en especial de las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio llaman a la Virgen Madre de la Misericordia y la tienen como su patrona y reina. Cuando su nombre se oye en el purgatorio, las almas sienten una gran alegría. Las almas se pegan como abejas en un panal a la Virgen y ella como tesorera de los méritos de su hijo reparte gracias a todas las almas. Cuando ella pasa por el purgatorio, las almas le suplican y esperan que ella les ayude. La Virgen los anima, las consuela a las almas del purgatorio. Es maravillosa la Virgen porque ella se preocupa por las almas del purgatorio y por todos. Ella está siempre pendiente de los seres vivos, también de las criaturitas, por ejemplo, los animalitos también. A la Virgen, digo, es importante que uno también trate bien a los animales porque muchas veces eso denota también al Espíritu Santo en una persona. Que uno ame los animales. La Virgen ama mucho a los animales y se preocupa porque también estén bien. Entonces, al uno, por ejemplo, tratar bien, digo, también a todos los seres humanos, por supuesto. Eso va, a la Virgen le gusta. Le gusta que nos queramos los unos y los otros, que nos tratemos bien. Y pues, bueno, hemos visto, por ejemplo, me gustaría comentar algunos otros detalles que son importantes. Por ejemplo, que la Virgen le reveló a Santa Brígida que ella es la madre de todas las almas que están en el purgatorio. Y todas las penas que tienen que purgar por las faltas cometidas constantemente son aliviadas y mitigadas por las plegarias de la Santísima Virgen. La Virgen se hace presente en la prisión del purgatorio para visitar y ver a las hijas, a sus hijas afligidas. Y también Santa Brígida escuchó que Jesús le decía a su madre, tú eres mi madre, tú eres la madre de la misericordia, consoladora de los que están en el purgatorio. También le dijo que así como, por ejemplo, un enfermo se siente así como confortado cuando alguien le da una palabra así de aliento y de cariño, ¿verdad? Y también así, por ejemplo, le dijo que las almas del purgatorio se sienten aliviadas al oír escuchar el nombre de la Virgen. El nombre de María es nombre de esperanza, de salvación, que las almas del purgatorio invocan, porque las almas del purgatorio son sus hijas queridas. La Virgen intercede continuamente por las almas del purgatorio, incluso, por ejemplo, cuando rezamos el ave María, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ora también por los difuntos. Y orar por los difuntos es la obra de misericordia más grande que podemos hacer. Es muy agradable a Dios y a la Santísima Virgen. Es un carisma mariano grandísimo también. Orar por las almas del purgatorio es un gran amor al prójimo y a Dios le gusta mucho que lo hagamos. Y lo toma en cuenta. Lo toma en cuenta porque, pues, cuando uno, cuando, por ejemplo, fallece y llega a su juicio particular, todas esas almas por las que oramos y rezamos, ellas van a interceder por nosotros. Además, ellas empiezan a rodear a todas las personas que rezan por ellos y empiezan a interceder por ellos y no paran de interceder por nosotros hasta que no nos ven en el cielo. Diario dedican todo el tiempo a adorar a Dios, ya que suben al cielo, y aclamar por todas las personas que fueron sus devotos y los ayudaron a subir al cielo. Entonces, por ejemplo, Juan Gerson vio que, por ejemplo, que cuando la Virgen subía al cielo, vio muchísimas almas que salían del purgatorio rumbo al cielo y acompañados de la Virgen María. San Bienaventura decía que la Virgen se pasaba por el purgatorio para aliviar a las almas. San Vicente de Ferrer decía que la Virgen María se manifestaba a las almas del purgatorio para darles continuos refrigerios. San Alfonso María del Iborio, que es doctor de la Iglesia, en su Tratado de las Glorias de María, dice que son muy felices los devotos de nuestra piadosa Virgen María, porque no solamente somos socorridos por la Virgen en la tierra, sino que también nos asisten al purgatorio a los que fuimos devotos de la Virgen. Y cuanto más alivio necesitan las almas, la Virgen se empeña en socorrer a todas las almas porque es la madre de la misericordia. Por ejemplo, Renato Barón decía que hay muchísimas almas que entran al purgatorio y la Virgen va al purgatorio con una corona y el rosario en la mano, ¿verdad? Porque la Virgen manifiesta que todos somos sus hijos, está presente en todas las fiestas de la Virgen y bueno, sobre todo en esta fiesta de la Virgen del Carmen salen muchísimas almas del purgatorio. Dios tiene prisa porque nosotros recemos para llevar a las almas del purgatorio al cielo, porque es un ejército inmenso, es un ejército millonario. Eso es lo que necesitamos en este momento, rezar por las almas del purgatorio y nosotros, por ejemplo, o sea, muchas veces así en los velorios pues llevan flores muy bonitas o compran algunos mausoleos muy elegantes, ¿verdad? O a lo mejor el ataúd lo compran de una madera muy fina, ¿verdad? Pero en realidad, o sea, digo, si lo pueden hacer está bien y todo en el sentido de que quizá todo ese dinero se podría aprovechar en mandar decir miles de misas, porque lo que realmente necesitan las misas más que un hermosísimo ramo de flores es oración, son misas. La Virgen decía que todos recemos todos los días con las almas del purgatorio, todos los días. Entonces, por ejemplo, aquí en la tierra nosotros podemos rezar por las almas del purgatorio, podemos oír misa por los difuntos, rezar el rosario por ellos, estar unidos nosotros por la comunión de los santos estamos todos unidos. O sea, cuando alguien fallece no significa que ya, bueno, mucha gente dice, es que no lo va a volver a ver. Él está unido, estamos todos unidos en este gran amor que ellos pueden rezar por nosotros y nosotros podemos rezar por ellos. Y por ejemplo, sí quisiera comentar esto antes de seguir un poquito con, porque la Virgen del Carmen, ella quiere que recemos por las almas del purgatorio. ¿Y cómo rezamos por las almas del purgatorio? Podemos mandar decir misas en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, podemos decir misas por las almas del purgatorio, si puedes una vez al mes, si puedes diario, si puedes una vez a la semana, como tú puedas, conforme tú puedas. Otras, porque eso es lo más valioso que existe para las almas del purgatorio. Podemos ofrecer rosarios por ellas, la coronilla de la misericordia, podemos ofrecer nuestros actos del día. Por ejemplo, si estás pasando por una enfermedad, puedes decir, Señor, pues yo, yo, uno esta enfermedad a tu cruz, a tu pasión, y la ofrezco por las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados personales, y por mis familiares difuntos, y por si es tu voluntad sanarme, ¿verdad? O si estás, por ejemplo, todos tus actos del día, en la mañana, puedes decir, Señor, yo te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día, lo uno a tu cruz, y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados, y por las almas del purgatorio. Y puedes decir, bueno, ofrezco todos mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, dolores, esfuerzos, de hoy, los uno a la pasión de Cristo, o a la cruz de Cristo, y los ofrezco por las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados míos y de mis familiares, y para que se me arregle tal situación que traigo. Y así puede ser todos los días, todo lo que hagas en el día es digno de ofrendar. A la Virgen le encanta que recemos por las almas del purgatorio, ella ama a las almas del purgatorio. Y por ejemplo, si vas a rezar el rosario, si vas a ir a misa, si vas a comulgar, puedes decir, Señor, bueno, yo ofrezco esta misa que voy a escuchar, esta comunión que voy a hacer, la ofrezco por las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados, para que si es tu voluntad obtenga la salud, por la conversión de mi familia, ¿verdad? Y así todos los días puedes estar ofreciendo la comunión, si vas a dar una limosna, pues ofrezco esta limosna, la uno a la cruz de Cristo, y la ofrezco por las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados, por mis antepasados, por mis familiares difuntos, y así todo lo que hagas en el día, si vas a ir a trabajar, si te vas a bañar con agua fría, si te vas a desvelar trabajando, si te vas a levantar muy temprano, bueno, yo ofrezco el sacrificio de levantarme muy temprano por las almas del purgatorio, yo ofrezco el sacrificio de bañarme con agua fría, por las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados, y así todo lo que hagas es digno de ofrendar, todo lo que hagas es digno de ofrendar, y así, mira, nosotros también nos vamos purificando en la tierra, porque todos tenemos que purificarnos. Y sí, bueno, sí deseo comentarnos que, bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, se nos señala en el numeral 10.30 en adelante, que bueno, que los que mueren en gracia de Dios, pero imperfectamente purificados, tienen que pasar al purgatorio, porque nada impuro puede entrar al cielo. Y nosotros podemos purificarnos desde aquí, desde la tierra, y la Virgen quiere que lo hagamos. Quiere que así como rezamos por las almas del purgatorio, y sobre todo la Virgen del Carmen, que es su abogada, también nosotros nos vayamos purificando. Desde la tierra nos vamos purificando, ofreciendo todos nuestros sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, penitencias, ayunos, oraciones, misas, todo lo que hagas en el día. Todo puedes estar también reparando tus pecados. Y, bueno, también, por ejemplo, el numeral 10.31 del Catecismo nos dice que la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta a la de los condenados. Entonces, digo, es muy importante que, bueno, además es importante comentar, por ejemplo, que Novanino decía que ser devoto de Nuestra Señora, de la Santísima Virgen, pues ella nunca se olvida de los que padecen en las llamas del purgatorio. Y sus mayores cuidados de la Santísima Virgen son para sus devotos. Dice que cuando las almas invocan a la Virgen, ellas unen sus plegarias a Dios, con lo que se socorre a aquellas almas y quedan refrigeradas de sus grandes ardores con celestial lluvia. Es muy importante ser devotos de la Virgen y devotos de rezar por las almas del purgatorio, porque ella siempre va a proteger a sus devotos, siempre. Tanto en la tierra como en el purgatorio y a la hora del juicio parcular, ella va a abogar por cada uno de nosotros. Es una forma muy grande de demostrarle cariño a la Virgen, a la Virgen del Carmen y en cualquier advocación, es rezando por las almas del purgatorio y rezar el rosario. Eso es lo más maravilloso que existe. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos rezando el rosario, la Virgen se une a nosotros. Nosotros podemos decir, por ejemplo, bueno, este rosario, Señor, que voy a orar, lo uno a tu pasión, a tu corona de espinas, lo uno a tus cinco llagas y lo ofrezco por las almas del purgatorio, en reparación de mis pecados míos y de ser mis antepasados, por mis familiares difuntos, para que si es tu voluntad me sanes, o para que si es tu voluntad, bueno, por la conversión de mi familia, para que si es tu voluntad se arregle tal situación que está sucediendo en mi familia. Y entonces es muy importante porque también las promesas de rezar el rosario es que la Virgen va a interceder para la salvación. Entonces, o sea, nosotros al rezar el rosario le estamos dando gusto a la Virgen. Estamos rezando por las almas del purgatorio. También lo podemos ofrecer en reparación de nuestros pecados. Y estamos haciendo algo que le agrada muchísimo a la Virgen del Carmen, como es rezar el rosario, como es rezar por las almas del purgatorio. Y pues eso es algo muy, muy importante que decimos que podemos hacer todos los días. Y vamos a estar agradando a la Virgen, vamos a estar rezando por las almas del purgatorio, vamos a estar reparando nuestros pecados, ¿verdad? Vamos a estar intercediendo y vamos a estar ayudando a nuestros familiares y nos vamos a estar santificando en la tierra. Porque, pues, podemos agregar nuestras intenciones personales al estarlo haciendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo así digo, ¿no? Yo digo, Señor, te doy mi voluntad humana, dame tu voluntad divina. María, ven en la divina voluntad a rezar conmigo. Yo invito a rezar conmigo a todos los santos, los ángeles y las almas del purgatorio. Yo uno este rosario que voy a rezar a la corona de espinas, a las cinco lladas de Jesús, a la pasión de Cristo. Y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y de mis antepasados y familiares que están en el purgatorio. También lo ofrezco por las almas del purgatorio. Y para que sea la voluntad de Dios me sane, por la conversión de los pecadores, por mi familia, para que se me arregle determinada situación que estoy pasando en mi vida. Y, pues, también lo ofrezco, pues, por los suicidas. Así tú puedes ir agregando también tus intenciones personales. Y lo puedes ir haciendo todos los días. Y le vas a estar dando un gran regalo a la Santísima Virgen. En todas sus abocaciones. En este caso, a la Virgen del Carmen. Y, bueno, todos los días en la mañana puedes decir, Señor, cúbreme con tu sangre preciosa y escóndame en tus cinco lladas a mí y a mi familia. Todos los días. Y ya puedes decir, te ofrezco todo lo que voy a hacer en el día. Y mis sufrimientos, sacrificios, tristezas, trabajos, dolores. Todo lo que pase lo uno a la cruz de Cristo y lo ofrezco por las almas del purgatorio. En reparación de mis pecados míos y de mis antepasados. Y le vamos a dar un gran gusto a la Santísima Virgen. A la abogada de las almas del purgatorio. La Virgen del Carmen. Porque, bueno, es importante, ¿verdad? Que nosotros sepamos que la Virgen. O sea, los cofrades de la Virgen del Carmen en el purgatorio. O sea, la Virgen los lleva muy rápido con su intercesión a la patria celestial. O sea, al cielo. ¿Sí? La Virgen le mandó decir a Godofredo, por medio de Farfur, para yabundio, estas palabras. Le dijo, di a Godofredo que progresé en virtud y que así será que mi hijo Jesús y mío, cuando un alma parte de su cuerpo, yo no dejaré que pase por el purgatorio, sino que lo tomaré y lo ofreceré a mi hijo. Entonces, los devotos de la Virgen son visitados y consolados constantemente por ella en el purgatorio. También sus devotos rompen cadenas y libera con su intercesión. La Virgen rompe las cadenas y te libera con su intercesión. Entonces, cuando María subió al cielo, vació el purgatorio. Ella tiene poder para liberar a sus devotos del purgatorio. Y María, con sus méritos, hace más breve el purgatorio de sus devotos. Y hace que lleven sus penas mucho más llevaderas. María es la estrella del mar. Para los que siguen su camino. Las almas del purgatorio la invocan como estrella del mar, que espera misericordia y consuelo de parte de ella. Por eso, a la hora de la misa, la iglesia en el sacrificio eucarístico, en comunión con la Virgen María, así como todos los santos, unida en ofrenda, con la intercesión, pide por todos sus hijos. La Virgen es consuelo y alivio para las almas del purgatorio. En especial en sus festividades como, que es la Virgen del Carmen. Y cada sábado, por ser el Día de Nuestra Señora, hay muchas almas que son liberadas del purgatorio. Es importante, bueno, que sepamos que la Virgen visita el purgatorio con mucha frecuencia, como si fuera su casa. Y, bueno, también es importante que recemos mucho, mucho. Porque la oración nunca se pierde. Si un alma ya subió al cielo, esa alma que ya subió al cielo, tiene la facultad de decir al Señor, bueno, esta oración que están ofreciendo por mí, yo ya subí al cielo, quiero que se le aplique a otra persona, a otro familiar mío. Y eso es algo muy bonito. O sea, ese es un regalo muy bonito, porque esto, por ejemplo, al rezar nosotros mucho, digo, las oraciones nunca se pierden en la tierra. Y si se está rezando por este difunto que ya entró al paraíso, esa alma también muchas veces le ofrece a la Virgen Inmaculada sus oraciones para que ella que es la tesorera del cielo y mediadora del tesoro de las gracias, las aplique ante su hijo en beneficio de las almas que están en el purgatorio. Entonces, es algo maravilloso. O sea, la oración nunca se va a desperdiciar. Dios siempre la va a ocupar. Y es algo bellísimo. Y nosotros podemos ayudar a muchas almas del purgatorio y purificarnos aquí en la tierra y darle gusto a nuestra Santísima Virgen, ¿verdad? Con nuestras oraciones, sacrificios, limosnas, rezar el rosario, comuniones, buenas obras, obras de misericordia que podemos ofrecer por las almas del purgatorio y también en reparación de nuestros pecados personales y de nuestros familiares difuntos. Y así podemos ayudar a salir muchas almas del purgatorio. Y, pues, por ejemplo, la caridad, la misericordia. Por ejemplo, el decir, bueno, yo me voy a quedar callado que me están diciendo de cosas, pues me voy a quedar callado y voy a ser paciente. Y eso se puede ofrecer, la bulsura, la humildad, la alegría, comunicar a los demás. O sea, decir, hoy, Señor, así, desde la mañana, decir, Señor, hoy, por favor, quiero tener caridad, quiero ser dulce, quiero tener humildad. Y yo te ofrezco ese sacrificio, que a mí me cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Tener esas características. Lo uno a tu cruz y lo ofrezco en reparación de mis pecados míos y mis atopasados y por las almas del purgatorio. Por ejemplo, entonces, el abandonarse a la voluntad de Dios son muchas actitudes que evitan y abrevia nuestro purgatorio y que ayudan a sacar almas de purgatorio porque a lo mejor para mí es un gran sacrificio la paciencia, el quedarme callado, la humildad. Y, bueno, es bueno ofrecerlo, ¿no? Dices, ofrezco todas mis obras de caridad de hoy, todas, el quedarme callado, el ser humilde, el no, aunque alguien esté diciendo, ay, es que yo hice tal y tal, y tú dices, ay, no, yo hice la mejor más cosas, pero tú te quedas callado y no dices nada y cosas de ese tipo que, pues, bueno, son muy buenas porque tú dices, bueno, yo ofrezco el quedarme callado en reparación de mis pecados y por las almas del purgatorio y en reparación de mis pecados y los de mis antepasados que están en el purgatorio. y, este, bueno, este, por ejemplo, la epístola de los hebreos 11.1 dice que hay que tener fe, ¿no? Y la plena seguridad de lo que se espera y estar convencidos de que las cosas, aunque no las veamos, se cumplan, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, sí os a decir, ¿verdad? que, bueno, les quiero comentar que, que nosotros, este, podemos imponernos el escapulario de la Virgen del Carmen. Muchas veces, o sea, si en tu, si en tu ciudad hay una iglesia de los carmelitas, simplemente vas, lo compras y te esperas a que termine una misa y le dices, me lo puede imponer, pero si, si no hubiera, este, una, una, este, una misa, o sea, o sea, una, pues una iglesia de los carmelitas en tu ciudad, podrías ir con, con algún sacerdote de una iglesia y decirte que, si te lo impusiera, decirte que, si te lo puede bendecir y si de plano no hubiera un sacerdote que te lo impusiera, bueno, si lo puedes bendecir y ponértelo y siempre traerlo puesto. Es muy importante que siempre, este, pues nosotros traigamos, siempre puesto, este, nuestro escapulario y porque, porque eso nos va a proteger, nos va a proteger y si, pues, por ejemplo, o sea, a San Simón esto que se le apareció la Virgen rodeada de ángeles, el 16 de julio del 1251, le mostró el escapulario, ¿no?, de la orden y le dijo, este será el privilegio para ti y todos los carmelitas, que muera con él no padecerá del fuego eterno, es decir, que se salvara, ¿no? Y entonces, también, este, bueno, San Simón esto tenía un gran amor a la orden del Carmelo y trabajó toda su vida por esta orden, ¿verdad? y, y bueno, este, para, para esta orden la Virgen les concedió el escapulario, pero también este escapulario, además de que se lo concedió a la Virgen, también a nosotros, este, a todos nosotros los que no somos, este, sacerdotes o religiosas o de la orden del Carmelo, también podemos tener estas bendiciones, ¿verdad?, ¿verdad?, porque, este, dijo, este, la Virgen le dijo, la, o sea, San Simón esto recurrió a la Virgen, le pidió ayuda porque estaban pasando por una situación muy difícil en esa época, ¿verdad?, en su orden y le pidió su protección y le dijo, le dijo a la Virgen la flor del Carmelo, estrella del mar, te suplico protección para toda mi comunidad, o sea, la orden del Carmen y todo, y en respuesta a esta oración tan ferviente, ¿verdad?, el 16 de julio de 1251 se le apareció la Virgen rodeada de ángeles y llevaba a sus manos el escapulario y le dijo, recibe, recibe, hijo mío, amadísimo, este escapulario de tu orden, señal de mi hermandad, privilegio para ti y para los carmelitas, quien muera con él no padecerá del fuego eterno, he aquí una señal de salud, de salvación de los peligros, alianza de paz y pacto sempitero, este debe ser un signo y privilegio para ti y los carmelitas y quien muera usando este escapulario no sufrirá del fuego eterno. Y aunque el escapulario fue dado a los carmelitas, como les decía, muchos laicos, o sea, fueron sintiendo esta devoción, este llamado a vivir una vida más comprometida y con la espiritualidad carmelita y así se comenzó la cofrada del escapulario donde se agregaron muchos laicos por medio de la devoción de la virgen y el uso del escapulario y la iglesia extendió esta bendición para todos los laicos. El escapulario es una señal de salvación, nos salvaguarda de los peligros y es prenda singular de protección, nos defiende de los peligros, es un sacramental mariano es un símbolo de la madre de Dios, tiene el don de conversión, es un signo de consagración a María, da gracia para ti y para los carmelitas, la gracia significa la presencia de Dios en una persona, entre más gracia tengas, más te vas santificando, el escapulario es una prenda de paz, el que muera con esta prenda no sufrirá el fuego eterno, usar el escapulario tiene un profundo significado, no se trata solamente de llevarlo a puesto, o sea, así de que o sea, es sentirlo en el corazón, se debe tener presente a la Santísima Virgen, ¿verdad? y tratar de copiar sus virtudes, su espíritu de fe, de oración y obrar como ella, hágase en mí según tu palabra. El escapulario de la Virgen del Carmen, además de la promesa de la salvación para quienes mueran con el puesto, lleva también consigo el llamado al privilegio sabatino. La Virgen se le apareció el 3 de marzo de 1322 al Papa Juan 22 y le dijo yo su madre bajaré graciosamente al purgatorio el sábado después de su muerte y a cuantos hallaré ahí lo libraré de aquellas penas y los llevaré al monte santo a la vida eterna. El escapulario no es un amuleto así mágico, ¿eh? Para gozar de la promesa es necesario que te le imponga bueno, o sea, bueno, aquí dice que bueno, que te lo imponga un sacerdote, llevarlo siempre alrededor del cuello, ¿verdad? Aquí, o sea, lo llevas a tu alrededor del cuello, morirse revestido del escapulario para tener el privilegio sabatino que la Virgen dijo yo le libraré del purgatorio a las personas que mueran con el escapulario puesto y subirán al cielo el siguiente sábado de su muerte. Hay que hacer lo siguiente, vestir el escapulario vivir la castidad según el propio estado o sea, por ejemplo, si eres soltero pues no tener relaciones con nadie si eres casado guardar fidelidad a tu esposa ¿verdad? entonces este vivir la castidad según el propio estado rezar cada día una devoción en honor a la Virgen por ejemplo puedes rezar la liturgia de las horas el santo rosario el oficio parvo o guardar abstinencia miércoles y sábados o simplemente bueno o rezar tres aves marías diarias una ave maría la Virgen ¿verdad? este puedes también por ejemplo este aquí en México por ejemplo se pueden rezar cinco aves marías diarias una en honor a cada letra del nombre de María ¿verdad? cinco aves marías diarias y este y bueno pues puedes decir ay señora bueno voy a rezar cinco aves marías diarias y las ofrezco por las almas de purgatorio en reparación de mis pecados o sea también puedes ofrecer esas oraciones ¿verdad? o sea la Virgen dice le dijo al Papa Juan XXII quiero que les anuncies a los carmelitas y a los cofrades que los que lleven puesto el escapulario recen el oficio divino pero los que no puedan orar porque no sepan o no no les sea posible pueden obtenerse de comer carne los miércoles o los sábados pueden guardar castidad de acuerdo a su estado y si van al purgatorio yo haré que cuanto antes en especial el sábado siguiente a su muerte sean trasladadas las almas al cielo y los que guarden castidad conforme a su estado se refieren a los solteros o sea que seamos no tener relaciones y todo o a los religiosos por ejemplo guardar sus votos de castidad y todo esto entonces digo les hizo esta promesa y la Virgen del Carmen por ejemplo dijo que que a San Simón que era un un auxilio especial a la muerte tanto a los a los miembros de la orden carmelita como a los que ya han puesto su escapulario nosotros los laicos también los carmelitas han sido muy conocidos por su profunda devoción a la Santísima Virgen ellos incluso interpretaron por ejemplo o sea en la nube así de la visión de Elías ¿no? que era un símbolo de la Virgen Inmaculada y lo hicieron o sea cinco siglos y así o sea se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción y los carmelitas siempre han dicho que bueno bueno o sea la Virgen es la estrella del mar la Virgen es la estrella del mar y por ejemplo una vez en la antigüedad los marineros dependían de las estrellas para marcar su rumbo en el océan y de aquí viene la analogía con la Virgen María que nos guía nos guía como estrella del mar por las aguas difíciles de la vida hacia el puerto seguro que es Cristo los carmelitas se hubieron obligados a abandonar el Monte Carmelo por la invasión de los zaracenos y una una antigua tradición nos dice que antes de partir se les apareció la Virgen ¿verdad? mientras cantaban el sal de regina y ella les prometió ser parte de ellos su estrella del mar por ese bello nombre conocían también a la Virgen porque el Monte Carmelo se alza como una estrella junto al mar y bueno o sea ¿qué es el escapulario en sí? es un símbolo de consagración así como los religiosos llevan hábitos nosotros los laicos no llevamos un hábito pero sí podemos llevar el escapulario la Virgen dio a los carmelitas el escapulario como un hábito miniatura así aquí yo tengo mi hábito miniatura que todos los devotos pueden llevar para significar su consagración a ella consiste en un cordón que se lleva al cuello con dos piezas pequeñas de tela de color café y entonces una sobre el pecho y otra sobre la espalda se usa bajo la ropa junto con el rosario y la medalla milagrosa el escapulario es uno de los sacramentales marianos más importantes por ejemplo san alfonso maría del igorio decía que así como los hombres se enorguesen o sea de que usan sus uniformes y todo así nuestra señora ¿verdad? madre maría está satisfecha cuando sus servidores usan su escapulario como una prueba de que se han dedicado a su servicio y son miembros de la familia de la madre de Dios un escapulario es un sacramental un sacramental es un objeto religioso que la iglesia ha aprobado como signo que nos ayuda a vivir santamente y aumentar nuestra devoción el escapulario dispone al amor de Dios y al arrepentimiento si se recibe como devoción los sacramentales deben mover nuestros corazones a renunciar a todo pecado incluso al pecado el escapulario al ser un sacramental no nos comunica gracias como lo hacen los sacramentos las gracias nos vienen por nuestra respuesta de amor a Dios y de verdadera contrisión al pecado lo cual es un sacramental que nos debe motivar a dejar el pecado a tratar de vivir en pues en gracia de Dios ¿verdad? ¿y qué beneficios nos da el escapulario? el escapulario nos protege del mal es un sacramental es un signo es muy importante usarlo diario y sobre todo en los últimos tiempos es un gran signo de protección contra el mal Pío 12 decía de las gracias del escapulario decía no es un amuleto ni una garantía de salvación hay que vivir de acuerdo a lo que nos marca Cristo no hay que confiarse ni arriesgarse es un regalo de la Virgen el escapulario fue dado a San Simón esto debe ser un signo de privilegio para ti para mí para todos para los carmelitas y quien lo usa y muera usándolo no sufrirá del fuego eterno es un hábito que nos muestra como consagración a María el escapulario también fue visto en una visión de Fátima Lucía dijo que en la aparición que también se apareció la Virgen se le apareció la Virgen del Carmen en octubre de 1917 se le apareció la Virgen con el hábito carmelita y el escapulario en la mano y le recordó la Virgen a Lucía que sus verdaderos hijos lo llevarán Gregorio X fue enterrado con su escapulario y 600 o sea 600 años cuando abrieron su tumba el escapulario que llevaba puesto estaba intacto San Pedro Clave les imponía el escapulario a los que convertía ¿y cómo surgió el escapulario? bueno viene del latín escapulare que significa hombros originalmente era un vestido superpuesto que cae a los hombros y lo llevaban los monjes durante su trabajo con el tiempo se dio el sentido de ser como la cruz de cada día ¿no? como discípulos de Cristo llevamos sobre nuestros hombros este escapulario o sea como la cruz y todo para los carmelitas particularmente pasó a expresar la dedicación especial a la Santísima Virgen y el deseo de imitar a la Virgen y entrega a Cristo a los demás y las promesas bueno si vamos a decir de las promesas muchos papas y santos como San Alfonso de Ligorio o San Pablo II o San Juan Bausco San Claudio de la Colombia y San Pedro Proveda tenían una especial devoción a la Virgen del Carmen llevaban ellos el escapulario santos y teólogos católicos han explicado que según esta promesa quien tenga esta devoción del escapulario y lo use recibirá de María Santísima a la hora de la muerte la gracia de la perseverancia en el estado de gracia o sea sin pecado mortal o la gracia de su constrición o sea el arrepentimiento en ese momento de todos tus pecados por parte del devoto el escapulario es una señal de un compromiso a vivir una vida cristiana ¿verdad? siguiendo el ejemplo perfecto de la Virgen Santísima el escapulario tiene tres significados la protección maternal de María la pertenencia de María y el suave yugo de Cristo que ella nos ayuda a llevar el signo es una tela un manto pequeño y vemos como María cuando nace Jesús lo envuelve en un manto la madre siempre trata de cobijar a sus hijos envolver en su manto es una señal muy maternal de protección y cuidado señal que nos envuelve en su amor matelar nos hace suyos nos cubre de la ignominia de nuestra desnudez espiritual y bueno así como Dios cubrió en la Biblia a Dan y a Eva después que pecaron o sea el manto el manto es un signo de protección ¿verdad? entonces es un signo de pertenencia a María es una marca que nos distingue como hijos escogidos el escapulario se convierte en un signo de nuestra consagración a María y consagraciones es pertenecer a María es reconocer su misión maternal sobre nosotros entregarnos a ella para dejarnos guiar y enseñar y moldear por ella en su corazón así podremos ser o sea usados por ella para la extensión del reino de su hijo ¿verdad? entonces digo Pío 12 dijo que el escapulario es un signo de consagración al inmaculado corazón de María lo cual lo cual estamos particularmente necesitamos en estos tiempos tan peligrosos y quien usa el escapulario debe ser consciente de su consagración a Dios y a la Virgen y ser consecuente en sus pensamientos palabras y obras dice Jesús cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso porque mi yugo es suave y me carga ligera el escapulario significa ese yugo que Jesús nos invita a cargar pero que María nos ayuda a llevar el escapulario es un signo de nuestra identidad como cristianos vinculados íntimamente a la Virgen María con el propósito de vivir plenamente nuestro bautismo representa nuestra decisión de seguir a Jesús por María en el espíritu de los religiosos pero aceptando la propia vocación lo que exige que seamos pobres castos y obedientes con amor al usar el escapulario constantemente estamos haciendo silenciosa petición de asistencia a la madre y ella nos enseña a intercede para conseguirnos las gracias para vivir como ella abiertos al corazón al Señor escuchando su palabra orando descubriendo a Dios en la vida diaria y cercanos a las necesidades de nuestros hermanos y nos está recordando que nuestra meta es el cielo y que todo lo que este mundo pasa o sea las tentaciones nosotros tomamos el escapulario en nuestras manos e invocamos la asistencia de la madre y por ejemplo Kilian Lynch un antiguo general de la orden decía no lleguemos a la conclusión de que el escapulario está dotado de alguna clase de poder sobrenatural que nos salvará a pesar de lo que hagamos o de cuanto pequemos una voluntad pecadora y perversa puede derrotar la omnipotencia suplicante de la madre de la misericordia el suave yugo de Cristo es que carguemos sobre nosotros nuestro yo aprendan de mí porque soy paciente y humilde de puración y así encontrarán alivio porque mi yugo es suave y mi carga ligera el escapulario significa este yo que Jesús nos invita a cargar pero que María nos ayuda a llevar quien lleve el escapulario debe identificarse como católico sin temor a los rechazos dificultades que ese yugo le traiga es una gran protección es una gran protección muchísimas gracias desde luego que el escapulario es una consagración la más sencilla a hacer a la Santísima Virgen y el yugo más suave de la Santísima Virgen por eso es ancla y remedio seguro para la salvación muchísimas gracias Adri por haber estado con nosotros muy contentos de poder compartir con todos tu experiencia sobre las ánimas del purgatorio y sobre todo lo que podemos hacer para ayudarlas y darles como dices tú ese refrigerio esa ayuda espiritual en el purgatorio para que se conviertan en esos aliados esa fuerza ese ejército nuestro en los momentos más difíciles te damos las gracias desde luego pueden escuchar Adriana en YouTube en su canal al purgatorio una manita es un canal lindísimo les va a hablar sobre todos los temas de las ánimas del purgatorio sobre el cielo sobre el infierno la verdad que es un canal lindísimo y ustedes pueden escuchar muchas charlas que ella ha dado muy muy buenas y sobre muchas devociones sobre la vida de santos muy linda muy lindas sus emisiones y le agradecemos a Adri el haber estado con nosotros el día de hoy muchísimas gracias Adri como siempre nuestra más grande gratitud para ti y para todo lo que nos has dado en esta charla en esta pequeña charla muchísimas gracias pues muchas gracias a Mundo Católico porque Mundo Católico a través de su directora Cecilia Valderrama me dieron mi primera oportunidad y esto te la dio Dios para hablar de Dios porque me dieron la oportunidad de tener el primer programa que se llamaba Un Camino al Cielo sin pasar por el purgatorio del cual tenemos todos tus programas todos tus programas están ahí todos los programas que los pueden escuchar y fue una gran bendición es una gran bendición Mundo Católico y me dio esta gran oportunidad de poder dar a conocer la devoción de las almas de purgatorio que es tan importante como les decía que todos los días recemos por las almas de purgatorio y pues que sigan que sigamos diario enriqueciéndonos enriqueciéndonos de la palabra de Dios que recemos diario por las almas de purgatorio y como decía Ceci los invitamos a que escuchen nuestro canal de la purgatorio una manita porque ahí tenemos muchísimas oraciones por las almas de purgatorio formas de rezar y pues también estemos todos unidos gracias a Ceci y al mundo católico por esta gran oportunidad que Dios los siga bendiciendo por esta gran labor que hace muchísimas gracias Adri te damos un abrazo afectuoso y a todos los que nos ven y nos escuchan nuestra gratitud y con esto pues terminamos nuestro nuestro congreso virtual sobre la Virgen del Carmen ancla y remedio seguro para la salvación en la tarde tendremos a las 5 el rosario especial este día de la Virgen del Carmen y a las 6 de la tarde tendremos desde el santuario de la quinta aparición la misa de consagración que va a ser preciosa va a haber la imposición del escapulario y la consagración de todas las personas que iniciaron esta preparación de 33 días de acuerdo al método de San Luis María Guiñón de Monfort a Jesús por María es decir consagrarnos a Jesús por manos de María y en este santuario se va a hacer la consagración se van a tener todos los nombres de los consagrados se va a hacer la imposición del escapulario de la Virgen del Carmen no te lo pierdas todavía hay programación sin embargo las charlas hasta este momento pues con Adriana cerrarían muchísimas gracias Adri nos vemos pronto hasta la próxima